¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia impactante y es que parece ser que había un vídeo de hemeroteca en el cual la reina Leticia, antes de ser incluso princesa, antes de haber conocido en su momento al que era príncipe Felipe, insultó o habría insultado, mejor dicho, al rey Juan Carlos I por aquel entonces rey y bueno, se habría pagado una increíble cantidad de dinero para hacer desaparecer esa prueba y que la reina Leticia no tuviera problemas en un futuro, ¿no? Hasta tal punto fue tan grave este vídeo que evidentemente el hecho de saber que el vídeo está por ahí pues bueno, la Casa Real está intentando pagar hasta un millón de euros para intentar hacer desaparecer ese vídeo a mí me parece un poco absurdo pagar por un vídeo que puede ser grabado o no, ya sabéis, con plataformas con todo tipo de adelantos que tenemos es absurdo, ¿no? Puedes tener mil copias, ¿no? en una nube, lo que sea, me parece absurdo, pero bueno, en fin, digamos que sería por tener el original hacerlo desaparecer y entendiendo que no hay otra copia, pero esto ya ha pasado por muchas manos según parece ser. Bueno, no, los tengo por en la intro y mientras le vais dando like, ¿vale? Venga mi gente, comenzamos. Y es que imaginaros, ¿eh? Fijaros el titular Sarsuela paga un millón por la grabación de Leticia insultando al rey y a la monarquía os imagináis a la reina Leticia en su momento, ¿no? antes de ser reina y princesa insultando a la monarquía y al propio rey Juan Carlos y poco tiempo después se casa precisamente con el hijo uff, es raro, ¿no? Bueno, la operación para silenciar las palabras de Leticia fue cerrada por Televisión Española el revuelo en torno a la figura de la reina Leticia no cesa y esta vez por motivo explosivo la grabación de un vídeo donde se la escucha criticando a la monarquía española y elogiando a la república bueno, hay cierta corriente como que ella es republicana como su familia, como no sé qué como que tiene esos tintes de incluso detalles de querer acabar con la con la monarquía pero, no sé, es un poco contradictorio dicen que quiere acabar con la monarquía y que es republicana pero a la misma vez le encanta ser reina, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? hay contradicciones con respecto a esto entiendo que hay una fase y unas personas que intentan desacreditar a la reina Leticia yo me mantengo en medio soy un mero comunicador pero es cierto que hay un sector que intenta desacreditarla como algunos medios digitales como este y hay otros que sí que llevarán razón o incluso este llevará razón en alguna que otra ocasión, ¿no? Bueno, este contenido comprometedor que podría hundir a la reina ha generado un interés sin precedente hombre, fijaros si esto hubiera la luz yo creo que no solamente tendría que tomar decisiones drásticas al rey Felipe es decir, si quiere mantener la monarquía tendría que divorciarse de ella y pese a que estuviera enamorado que no lo sabemos se dice también que no están enamorados que están haciendo una salida al mes pactada en fin según se revela en el libro Leticia, una biografía no autorizada escrito por Joaquín Abad la grabación en cuestión fue adquirida por Zarzuela mediante televisión española a un estudiante mexicano por la exorbitante suma de un millón de euros hombre, si fue hace 20 años cuando se adquirió o hace 30 años antes de que estuviera las redes sociales no tan avanzadas y mandar los vídeos y demás sí que es verdad que a lo mejor ese vídeo ya no podrá ver la luz también es cierto que si este vídeo lo tuviera alguien ya lo hubiéramos visto ¿no? ¿no creéis? bueno, el vídeo que data de la época en que Leticia estudiaba en México muestra a la reina expresando opiniones antimonárquicas en un debate académico bueno, al final era su opinión en aquel momento ya luego se enamora o no se enamora pues ya eso es la opinión de cada uno de vosotros ¿no? se enamora o se casa mejor dicho con él con el príncipe Felipe en aquel momento y bueno a lo mejor le cambió la percepción no lo sé bueno, Zarzuela mediante televisión española compró un vídeo comprometido de la reina Leticia Alfred Durdasi es jefe de Leticia en los informativos televisión española habría sido el intermediario en la compra y desaparición del vídeo comprometedor bueno, pues se dice que aunque tenían buen feeling a la hora de comunicar en los informativos como estáis viendo en esa imagen realmente en un principio no se llevaban tan bien ¿eh? o sea que que le haya hecho un favor tan grande es verdad que ya por último antes de irse pues claro bueno, él quería ser políticamente correcto con ella sabía que iba a ser la futura reina y evidentemente pues ya así enlazó un poquito más pero realmente se dice que Alfred Durdasi y Leticia Ortiz no se llevaron del todo ¿eh? bueno, se especula que Zarzuela habría dado instrucciones precisas para adquirir la grabación y asegurarse de que no viera la luz pública y bueno no se llevarían bien básicamente según hemos leído ¿no? en los últimos tiempos bueno, porque ella es una persona muy dominante y bueno tú no puedes estar por encima de tu jefe ¿no? la biografía revela detalles sobre la transacción afirmando que Urdasi esperó instrucciones de Zarzuela antes de proceder con la compra del vídeo finalmente Televisión Española adquirió la grabación por el mencionado millón de euros y la hizo desaparecer presuntamente siguiendo órdenes de la corona y es lo que os digo ¿creéis que después de 20 años 25 años no sé cuántos años hará de la compra de ese vídeo ¿no? ¿creéis que si siguiera estando guardado alguien lo tuviera no hubiera visto la luz en el momento sobre todo actual en el que estamos ¿no? yo creo que ya hubiera visto la luz ¿no? hubiera sido vendido a lo mejor no lo hubiera sacado este señor pero hubiera sido vendido ¿no? bueno Alfredo Urdasi hizo desaparecer un vídeo de Leticia en un debate de clase en su estancia en México donde criticaba la monarquía española y elogiaba la república ese vídeo lo tenía un estudiante mexicano que fue a venderlo a televisión española unos meses antes de la boda de Leticia ese estudiante mexicano llegó a Torre España para hablar con Urdasi en la cinta se podía ver a Leticia en un debate criticando a la monarquía española y expresando su apoyo a la república Urdasi esperó instrucciones de salzuela que finalmente hizo que Televisión Española comprase el vídeo me hablaron de un millón y lo hiciera desaparecer relata el autor bueno Leticia amenazó a Urdasi para que dejara de escribir sobre ella ojito con estas acusaciones que está siendo un blago este suceso plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en el manejo de información comprometedora por parte de la monarquía española la compra de un material que podría afectar la imagen de la reina con dinero público deja en entredicho la integridad del sistema monárquico además esta no es la primera vez que recurre a medidas drásticas para proteger la reputación de Leticia anteriormente lo hizo ella misma varias fuentes se mencionan casos anteriores donde se habría presionado a personas cercanas para evitar la publicación de información incómoda por ejemplo cuando Leticia presionó al mencionado Urdasi para que no siguiera adelante con la biografía que estaba escribiendo sobre ella Urdasi sintió que Leticia lo trató como al último de sus súbditos cuando le recomendó que desistiera de su tarea literaria porque solo le iban a complicar la vida o sea amenazándolo como dando a entender que iba a tener problemas si escribía sobre ella porque era una de las personas que si sabía muchas cosas de ella al final era un compañero de trabajo que hablaban de sus cosas y a lo mejor le habría contado alguna que otra intimidad ¿no? incluso el aconsejo de la persona que tú escribes ya no queda absolutamente nada no seas tonto y déjalo entre comillos esta frase porque varias personas del entorno de Leticia me confirman que eso fue lo que le dijo al dolido Urdasi citando palabras textuales según apunta Abad en su trabajo bueno en fin hasta aquí os puedo contar la verdad que que increíble ¿no? que hay un vídeo hay un vídeo en el cual la reina Leticia la que hoy es reina Leticia criticase en algún momento de su vida a la monarquía en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo